Los animales, al igual que los seres humanos, sufren de algunas enfermedades o síndromes que pueden confundir un diagnóstico médico, pero una vez identificadas, pueden mejorar la calidad de vida de sus mascotas. Bueno, el síndrome es un vocablo que se usa para designar a un conjunto de signos, en nuestro caso, en medicina alópata es síntomas y signos, en el nuestro exclusivamente signos que se conjugan para establecer una enfermedad, una entidad no zoológica. Algunos de los síndromes que son comunes en los humanos es el síndrome de Down, que en el caso de los perros también se presenta y los síntomas son muy parecidos. No es muy común, pero sí. ¿Fallecen estos perritos? No necesariamente. ¿Con retraso igual que un humano? Sí, hay perros con retraso mental, por supuesto. ¿Y cómo se dan cuenta ustedes cuando tienen ese síndrome? Pues cuando se tropiezan con todos los obstáculos que ven, no ven bien, su crecimiento se ha retardado, hay malformación óseas, en fin, hay varias enfermedades que pueden aparecer como una cosa similar al síndrome de Down. ¿Es que se dan como discapacidad? Son perros discapacitados, sí. Si bien algunos síndromes son padecimientos muy escasos, también suelen presentarse y es importante detectarlos desde que la mascota es pequeña. Podríamos hablar sobre el síndrome del moquillo, moquillo canino. Consiste en tics nerviosos, tos, manifestaciones de tipo catarral, diarrea, vómito. Los cuidados de una mascota con discapacidad deben de ser especiales, pero sobre todo deben de ser atendidos con cariño para que su calidad de vida sea lo mejor posible. Para Hola Californias, Ada Mitre. Gracias por ver el video.